Me deseas, te imagino en la distancia, lleno de pensamientos, suspirando, siendo objeto de tu antojo, de lo más prohibido, presa de tu sed, vivo hoy el sueño del mañana y decido tomar el control, sí, mis ideas y realizarlas, mi atención visualizando el presente con el poder de mi alma y mi corazón. Gracias. Gracias.